Vamos con un pase con Samuel Toledo, la dinámica informativa nos obliga. Vamos para allá. Uno, dos, uno. Gracias por el contacto. Establecemos este enlace informativo desde la refinería Puerto La Cruz, en el estado de Anzuategui, donde en estos momentos se está haciendo acto de presencia el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para encabezar un acto como parte de la agenda económica bolivariana, en este caso el motor hidrocarburos. Vamos, el mandatario nacional va a estar hablando y tocando el tema del proyecto Conversión Profunda que se desarrolla en esta refinería, la cual ya a la fecha presenta un avance de más de 40%. Es importante destacar que el proyecto Conversión Profunda en la refinería Puerto La Cruz permitirá procesar el crudo, pesado y extrapesado proveniente de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Rafael Chávez Frías. A la fecha se lleva un importante avance de este proyecto de envergadura que se desarrolla en la refinería Puerto La Cruz, zona metropolitana del estado Anzuategui, proyecto que está ejecutando Venezuela en conjunto con China, Corea del Sur y Japón. Es importante agregar que a la fecha casi 9 mil millones de dólares han sido aprobados por 20 bancos internacionales a Venezuela, Corea del Sur, Japón y China para la ejecución de este importante proyecto que se estima que se ha consolidado en 2018. Es importante destacar que acá se pondrá en funcionamiento por primera vez a escala comercial la tecnología venezolana creada por el brazo tecnológico de petróleos de Venezuela, HDH Plus, la cual permitirá procesar desde la refinería Puerto La Cruz el crudo, pesado y extrapesado proveniente de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Rafael Chávez Frías. Observamos a través de las imágenes de venezolana de televisión, el jefe de estado ya arribó a la refinería Puerto La Cruz para inspeccionar el proyecto Conversión Profunda. Asimismo, también estará encabezando un acto de firmas de acuerdos entre empresas que integran FED Industria y Petróleos de Venezuela. Volvemos a observar al presidente de la República, Nicolás Maduro, ya acto de presencia acá en la refinería Puerto La Cruz, zona metropolitana del estado de Anzuategui. Lo acompaña el vicepresidente ejecutivo de la República, profesor Aristóbulo Isturiz, además de miembros del gabinete ejecutivo del gobierno bolivariano. Recordamos que el jefe de estado estará encabezando un acto de firma de acuerdos entre 19 empresas que integran FED Industria y Petróleos de Venezuela. Al mismo tiempo, estará ofreciendo detalles de los avances del proyecto Conversión Profunda que se desarrolla en la refinería Puerto La Cruz. Este proyecto constará de 25 unidades áreas que se consolidarán en 220 hectáreas de construcción de esta obra de envergadura. Aprovechamos también la oportunidad de destacar la confianza de las empresas internacionales, así como bancos mundiales, que hasta la fecha han aprobado casi de 9 mil millones de dólares para la ejecución de este proyecto que desarrolla Petróleos de Venezuela, empresas coreanas, chinas y japonesas. Podemos ver a través de las cámaras de Venezolana de Televisión el jefe de estado presente en la refinería Puerto La Cruz del estado Anzuategui en compañía de autoridades del gobierno bolivariano, el vicepresidente ejecutivo de la República, Aristóbulo Isturiz. El mandatario nacional realiza un recorrido específicamente por el área Manzanillo, una de las cuatro, que dispondrá del proyecto Conversión Profunda, el cual estima estar culminado durante el segundo semestre del año 2018. Aprovechamos la oportunidad de resaltar que a través de este proyecto de conversión profunda en la refinería Puerto La Cruz se pondrá en funcionamiento a escala comercial por primera vez la tecnología venezolana HDH+, la cual permitirá procesar el crudo, pesado y extrapesado proveniente de la faja petrolífera del Orinoco, Hugo Rafael Chávez Frías. El jefe de estado conversando con diferentes integrantes, autoridades del gobierno bolivariano en las instalaciones de la refinería de Puerto La Cruz como parte de su visita a estas instalaciones petroleras para ofrecer detalles de cómo avanza el proyecto Conversión Profunda y al mismo tiempo encabezar un acto de acuerdo de firma de convenios entre empresas de FEDE Industria y Petróleos de Venezuela. Recordamos que la refinería Puerto La Cruz en el año 2002 fue la única instalación petrolera que se mantuvo combativa a rodilla en tierra ante el paro petrolero convocado por factores de la derecha nacional e internacional. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Recordamos que el presidente de la República, Nicolás Maduro Bueno, buenas tardes a todos y a todas Que viva PDVSA, que vivan los trabajadores Maravillado Maravillado de este tremendo esfuerzo tecnológico de inversión La clase obrera, saludos a la clase obrera Saludos a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana A todos los jefes oficiales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de la Red Oriental Un aplauso a nuestros oficiales, a nuestros soldados Un saludo a los inversionistas nacionales e internacionales Saludos a las empresas chinas, japonesas y de Corea Saludos a todo el Asia en Venezuela trabajando así, miren Unidos Hoy es un acto muy importante Muy importante Quiero saludar a alguien que creo que ustedes conocen Ahorita unos trabajadores estábamos entrando Y se aparecieron, nos saludan y de repente un trabajador le dijo Aristóbulo, estás perdido, ¿vale? Aristóbulo Isturiz Almeida Vicepresidente Ejecutivo Como que ¿por dónde anda Aristóbulo? A los alcaldes aquí están De Puerto la Cruz, Barcelona y Guanta Alcaldes Compañeros, diputados, diputadas Vicepresidente del área económica Miguel Ángel Miguel Ángelo Pérez Abad A nuestro presidente de PDVSA y ministro del petróleo y la minería Don Eulogio del Pino, lo felicito A nuestro gobernador Nelson Moreno Bueno, saludos a todos Vamos a sentarnos, ¿verdad? Bueno, yo quiero que este evento tan importante Saludo a todos a Venezuela Lo teníamos estimado un poco más temprano Pero como ustedes saben, siempre Diversas reuniones Uno llega y bueno, ¿cuánta gente sale a la calle a saludar? Aquí apenas entrando Nos encontramos A un grupo grande de hombres y mujeres Con sus cantos, sus consignas, sus papeles Y tuvimos que bajarnos a saludar, a abrazar Por ahí vamos a mostrarle las imágenes Muy hermoso Muy hermoso Los consejos que me dio Una viejita de Guanta Que conocí el otro día Qué consejos tan bellos me dio Me dijo Maduro, enfréntalos a todos Y véncelos No te rindas Yo le dije, mire Mi abuela Los voy a enfrentar a todos los monstruos Y los voy a vencer Porque tengo el apoyo y tu bendición Es así O Mayra, saludo Me dio una gran alegría Porque me dijo Me dieron la pensión Me dieron la pensión Maduro La vez que nos vimos en Guanta Me dio gran alegría Que le dieron su pensión 3.100.000 pensionados No es concha de ajo Primera vez en la historia 84% de pensionados De venezolanos en edad De estar pensionados Bueno, entonces Eso va ocupando Tiempo, 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 tiempo Les pido disculpas Por llegar Yo sé que ustedes están aquí Desde hace unas 3 horas Menos Por eso les pido disculpas Y comprensión Y vamos a empezar De frente Con este acto de la revolución Vamos a empezar pues Compañero Eulogio del Pino Yo quiero que tú le expliques A toda Venezuela De la manera maravillosa Que me venís explicando Cómo avanza este proyecto Donde hay una inversión De 8.800 millones de dólares Hoy estamos firmando Un Que hemos conseguido Con la banca Japonesa Tomen nota Desesperaditos Loquitos que andan por ahí Desesperados Tomen nota 1.500 millones de dólares Hoy vamos a firmar Para completar 5.500 millones de dólares En esta obra En esta obra de reconversión Profunda Que nos va a llevar A tener Una capacidad Extraordinaria De refinación De hasta 180.000 Barriles Diarios Transformados De crudo Extrapesado A crudo Liviano Y extraliviano Con todas las condiciones Del mercado Para satisfacerlo Venezuela Tiene que ser Una potencia Petrolera Y energética En el marco De la agenda Económica Y del plan De la patria Claro que vamos a ser Una potencia Diversificada En todos los sentidos Todos los momentos De grandes transformaciones Pasan por Grandes Conmociones Como las que estamos viviendo Grandes crisis Como las que estamos viviendo No vamos a repetir El modelo rentista Petrolero No Modelo rentista Petrolero Vete lejos No te queremos Vamos a construir Un nuevo modelo Diversificado Productivo Próspero Con varios motores Encendidos Y uno de los grandes motores El motor De potencia Petrolera Venezolana Plan Siembra Petrolera Este proyecto Como le decía A nuestro querido Ministro Eulogio del Pino Es parte De los proyectos Especiales 2018 Porque en el 2018 Yo estaré aquí Como presidente De la república Inaugurando Este punto A los Trabajadores Y trabajadoras Es un proyecto 2018 Hay proyectos Que estamos inaugurando Hoy Los próximos días Vamos a tener una inauguración Fabulosa Estén pendientes De carácter Internacional Mundial Aquí en nuestra tierra En los próximos días No digo cuándo Porque tenemos unos locos Que sabotean todo Entonces hay que guardar La seguridad de todo La mentalidad De guerra ¿Mmm? Para poder ganar Contra toda la guerra No convencional Que ellos hacen Contra la patria ¿Verdad? Entonces este es uno De los proyectos 2018 En la cartera De proyectos Económicos 2018 Proyectos de infraestructura Ustedes saben Que toda la tecnología Todo el conocimiento Científico Para hacer este proyecto Y ejecutarlo Ha salido De nuestra propia Patria venezolana De mentes lúcidas De científicos Y profesionales Petroleros De Intevet Yo quiero agradecerles A ustedes Ese esfuerzo Tecnología venezolana Integrada A la gran capacidad Tecnológica De Corea De Japón De China ¿Verdad? Así mira Integradita Venezuela integrada Al mundo Querida y respetada Por el mundo En condiciones De acuerdo a nuestra Legislación De igualdad De ganar Ganar ¿Verdad? Tenemos que Defender Y tenemos que Preservar Esta Venezuela Soberana Independiente Que se Vincula Al mundo En condiciones De igualdad De pie Con la frente En alto Y eso sí Respetando Y respetada Por el mundo Entero Quien nos respete Encontrará De nosotros La mano De nosotros Respeto Y ganas De trabajar Por el desarrollo Compartido Lo sabe Muy bien Japón Lo sabe Muy bien Corea Lo sabe Muy bien China Rusia Bueno Bueno Esta es la introducción Que yo quería hacer Mira Esta gente Es rápida No estábamos Transmitiendo De la entrada De la refinería Pero ya tienen Las imágenes Para que ustedes Vean la explosión De amor Sentido Sencillo De centenares De compatriotas Veníamos entrando Y yo le dije Aristóbulo Tenemos que bajarnos A recibir El abrazo Del pueblo Que nos ama Que trabaja Que pelea Y que Tiene fe En la patria Ahí está Mira Estábamos Ya Apareció Un Chávez Mira Ahí está Apareciendo Chávez Estas imágenes Mira Ahí está Doña Mayra Ahí está Mira Me entregó Una carta Y una muchacha También Siempre con Sus cosas Sus peticiones No tomaron Las mejores imágenes Que era Dentro del pueblo Con sus banderas Con Venezuela Integrada Al mundo Su amor Él me estaba diciendo Maduro Enfréntate a toda esa gente Y vénselo Derrótalo Por tu pueblo Me dijo Eso es lo que hacemos Todos los días La mejor forma De vencer La conspiración Permanente De la oligarquía Y el imperialismo Contra Venezuela Es continuar La obra De la revolución Hoy Con estas inversiones Con estas alianzas Que vamos a firmar Le imprimimos Una derrota A los que quieren Paralizar a Venezuela Y destruir La estructura económica Nueva que ha ido surgiendo En nuestra patria Trabajo Contra Maduro A esa oligarquía De la edad de duro Toma Al golpe Contra Maduro A esa oligarquía De la edad de duro Miren esa consigna La acaban de inventar Esto es levantadito Esa la gritaban allá Bueno un saludo Trabajadores Camarada Eulogio del Pino Gracias Gracias presidente Muchas gracias Por acompañarnos hoy De verdad Bienvenido A uno de los proyectos Más importantes De inversión petrolera Que se están haciendo No en Venezuela Presidente Se están haciendo A nivel de América Este proyecto Con su visita Y con todo lo que Hemos podido Apreciar en las imágenes Es un proyecto Que reúne Bueno Toda una serie De virtudes En primer lugar Presidente Bueno La magnitud De la inversión Estamos hablando De 8.800 millones De dólares Que lo hace Uno de los proyectos Más grandes De inversión En este momento Que está adelantándose Son inversiones Financiadas Y como usted Muy bien lo dijo El financiamiento Ha venido De la banca japonesa De cooperación internacional El JV Que el Nexi El banco De comunicaciones De China A través de una empresa Que trabaja aquí Que es Wilson También El banco Credit Suisse Que ha sido El estructurador De el financiamiento Que ha venido También de Corea Como usted Muy bien lo mencionó Hemos ya Cerrado El financiamiento De 1.500 millones De dólares adicionales Con lo cual Llegamos A la cantidad De 5.300 millones De dólares Financiados Para este proyecto Prácticamente El 60% Del proyecto Ya con financiamiento Que hace Presidente Que ustedes Si vienen en la mañana Aquí a las 6 de la mañana 6.000 trabajadores Entrando a la obra Todos los días Aquí Trabajando en 3 turnos 6.000 trabajadores Y vamos a seguir 6.000 trabajadores Grande Y vamos a seguir Incorporando Y vamos a llegar A un pico De 12.000 trabajadores Presidente En los próximos meses ¿Qué es el proyecto de la inversión? 12.000 trabajadores 12.000 trabajadores Que van a permitir Que a finales del 2017 Principio del 2018 Esta obra Como usted lo ha dicho Sea formalmente inaugurada Como un proyecto Que nos va a permitir Procesar crudos de la faja En esta refinería Y que no genere El producto de coque Va a generar productos Directamente finales Ya de comercialización Y que va a permitir Presidente A nivel comercial Por primera vez Demostrar la tecnología HDH Que fue totalmente Conceptualizada En el interés Como usted lo dijo Es la primera vez Aquí La cuarta república Siempre desfasó Este proyecto Nunca quiso Llevar a nivel comercial Un proyecto Con tecnología venezolana Preferían Tecnologías importadas Y aquí Este proyecto Esas unidades Que usted ve allí Que tienen 30 centímetros De espesor De acero macizo Que tuvimos que Construir un muelle En guanta Para poder descargarla Y traerla hasta acá Por la magnitud Y el peso Va a poder permitir Esa conversión profunda De ese crudo pesado De la faja Sin la generación De los azufres Ni la generación Del coque Sino ya directamente A producto final Por otro lado Nos ha servido Para formar A nuestros trabajadores Ya más de 2.000 trabajadores 2.400 trabajadores Para ser exactos Se han formado aquí En una unidad De formación Que va a llegar A formar hasta 14.000 trabajadores En trabajadores especializados En este tipo De construcción Y que van a permitir Ser utilizados En muchas otras obras A nivel nacional Una cosa muy importante Es que toda la afectación Porque esto ha requerido Una gran magnitud De movimiento Más de 820 familias Fueron movidas Y las hemos reubicado Que vivían En ranchos Y ahí los hemos Movido A 820 viviendas Que ya fueron entregadas Gracias a la gran misión Vivienda Venezuela Y es un nuevo modelo Y es un nuevo modelo De desarrollo Que hay que Seguir consolidando Incrementando Ampliando No es fácil Ahí está en la imagen Mira de los edificios Construidos Que el petróleo Lleve desarrollo Concreto local Y no el modelo Petrolero Que nos impusieron Hace 100 años Que llenó de miseria Los campos Sus alrededores Y todas las ciudades Del país El modelo petrolero Era un modelo Inhumano Salvaje El modelo De siembra petrolero Fundado Diseñado Pensado Y creado Por nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Es un modelo Eminentemente Humano Humanista Que respeta Al trabajador A su familia Y al pueblo Que vive En los lugares Circundantes A nuestra industria Petrolera Convierte a PDVSA En una industria Democratizadora De la riqueza Y además Convierte a PDVSA En una industria Profundamente Humana Esa es la nueva PDVSA Que esta gente Quiere destruir Pero no Podrán destruir Ni PDVSA Ni Venezuela Ni nada Así es Sale el grito Muy importante Eso que dijo Nuestro ministro Eulogio del Pino El desarrollo Y debemos continuar Cuidando eso A veces no es fácil A veces bueno Hay que buscar los recursos Tener paciencia En los desarrollos Pero yo pido Con la unión De los trabajadores De la clase obrera De las comunidades De los consejos comunales Seguir avanzando En este modelo Este es el modelo Que Venezuela Requiere Para seguir su desarrollo El siglo XXI Completo Venezuela Potencia petrolera Pero una Venezuela Humana No la Venezuela Que nos dejaron Las generaciones De oligarcas Que gobernaron Este país Con 80% De miseria De necesidad Con un pueblo Totalmente Abandonado En la miseria Eulogio Así es Presidente Por ejemplo En la cuarta Lo que hubieran hecho Es pagarles Bienhechurías Y dejar a las familias Desamparadas Aquí nosotros Lo que se han hecho Es 820 viviendas Dignas Y se han reubicado allí Y no Un simple pago De bienhechurías Como hubiesen hecho ellos Una cosa muy importante También desde el punto de vista Para la comunidad Presidente Que vamos a Estamos desarrollando El sistema De acueducto Hidrocaribe Que va a incorporar 3000 litros por segundo De los cuales El proyecto Requiere 600 litros por segundo Solamente Y 2400 litros por segundo Van a ir para la comunidad Con lo cual Va a resolver Todo el problema Del suministro De agua potable Se está haciendo Un proyecto De 3000 litros Por segundo Adicionales Y uno Como se hubiese Podido hacer De solamente 600 litros Para el proyecto Sin pensar En las comunidades Este proyecto Ha pensado En esos 2400 litros por segundo Que bueno Con Aristóbulo Se trabajó mucho Y él anunció Ese proyecto Y ese proyecto Está en avanzada Está aquí Está en plena construcción Yo quisiera que Aristóbulo Nos hiciera un comentario Estábamos conversando ahorita Sobre bueno El impacto que esto va a tener Sobre Puerto de la Cruz Guanta Barcelona En la suma de iniciativas Para estabilizar Todos los servicios De agua potable Que debemos cuidar Estamos En el cambio climático Ya llegó Los daños profundos Del cambio climático A toda América Y al mundo entero Tenemos que cuidar Cada gota de agua Que saquemos Y distribuyamos A través del sistema Hidrológico del país Compañero Aristóbulo Vicepresidente ejecutivo De Venezuela Un aplauso Y un saludo bolivariano Revolucionario Estás perdido Aristóbulo Le digo A toda y a toda Mira La inversión social Es muy importante Como producto Del desarrollo Del proyecto Conversión Profunda El área metropolitana Del norte Del estado de Anzuate Incluye también Lechería Incluye Guanta Incluye Puerto de la Cruz Barcelona Será dotado De un acueducto De 2400 litros Porque va a tener 3000 litros Pero el proyecto De conversión profunda Requiere unos 600 litros Por segundo Y 2400 litros Serán aprovechados Por toda La El área metropolitana Esto significa Presidente Agua para 50 años Para más de 50 años Estaría garantizada El agua Al área metropolitana Bueno Imagínense ustedes Y hay que seguir Desarrollando Con China Lo estamos haciendo Los proyectos Ya están los proyectos Pilotos avanzados Para Los grandes equipos De desalinización No se le olviden No se le olviden eso PDVSA tiene gran capacidad Para estar en esos proyectos ¿No? Grandes equipos Para desalinizar Los mares Ya Muchos países En el mundo Sobre todo Los países Por ejemplo Nosotros hemos estado Varias veces En Qatar En Argelia Y ustedes saben La tecnología De desalinización Es una tecnología Que se aplica En general En todos esos países Que no tienen ríos Casi Son prácticamente Países desiertos Y Han logrado Grandes avances Por la inversión Sostenida Y además El conocimiento Científico Involucrar A toda la comunidad Con el gobierno En estos proyectos En estos países Que he mencionado Y otros que hemos visitado También Bueno Compañero Eulogio Una gran inversión Más de 8.600 Millones Veníamos en el helicóptero También viendo Todas las obras Un 44% De avance Ya tiene Este proyecto Hicimos una inspección Que nos llevó También unos 25 minutos En el helicóptero Para ver La magnitud Del proyecto De reconversión Profunda De esta refinería Nos va a dar Una capacidad De más de 180.000 Barriles Ya convertidos En petróleo Liviano Y extraliviano Está generando Grandes Fuentes de trabajo 6.000 directos Vamos a llegar En un pico Hasta 12.000 Siempre creando Empleo Útil Útil Estable Y cuidando La estabilidad Y el ingreso De nuestros trabajadores De los trabajadores De la patria Hay que cuidar El empleo El trabajo Los derechos sociales Los derechos colectivos La calidad La calidad del empleo La formación Permanente De los trabajadores Los trabajadores De informarse Siempre No solo Desde el punto De vista técnico Para sus funciones O para ascender A otras funciones Sino desde el punto De vista cultural Moral Académico Político E ideológico Trabajadores Con conciencia De que ustedes Hermanos Y hermanas Son el poder Político En Venezuela Y cada vez Deben ser más Poder político En Venezuela La clase obrera En el poder Así debe ser El pueblo En el poder La clase Que puede Que puede Que Construir La solidaridad Entregar su trabajo En función De los demás Construir la igualdad Construir la felicidad Felicidad social Es así Por eso es necesario Formar Forjar Una conciencia Superior Ante tantas Dificultades Ante tantas Dificultades Que estamos Enfrentando Formar Una conciencia Superior Superior Nos vayamos Elevando En la capacidad De pensar De sentir Y de hacer Por eso hay que formarse Compañeros Los líderes Las lideresas Tienen que asumir Como una tarea Primordial La formación De ustedes Y la formación De los trabajadores Y las trabajadoras De todos Hasta del último El que acaba De ingresar A trabajar En tal puesto De trabajo Ven acá Compañero Vamos a hablar Vamos a almorzar Juntos Ven acá Vente para mi casa Y nos tomamos Una malta fría El sábado Vamos a conversar Vamos a conversar Vamos a conversar De valores En la fuerza armada Nacional bolivariana Desde que entran A cadetes Hasta que llegan Almirante Así como nuestro Almirante Maneiro Jefe de la red Oriental Andan en permanente Formación Formación Profesional Técnica Humana Moral Cultural Ideológica Forjándose Para defender La patria Prestos Para defender La patria La estabilidad La paz Del país Las 24 horas Del día De los 365 Días Del año Así debe ser La clase obrera Prestos Para producir Y defender La patria También Ante cualquier Circunstancia Muchas gracias Almirante Somos socialistas Y vos Lugo Chávez Antisperialistas Somos Casi Obrera Somos Socialistas Y vos Lugo Chávez Antisperialistas Bueno Bueno hermanos Y hermanas Vamos a hacer Un pase Tempranero Tenemos una firma De un conjunto De empresas Mixtas Con empresarios Privados Nacionales Que están aquí Trabajando Tiempo completo Gente de gran Experiencia Y les agradezco Sinovenza Hoy 28 de abril En este gran acto Del motor Hidrocarburos Vamos a inaugurar Esta planta Para seguir produciendo Crudo De calidad De Venezuela Para el mundo Adelante Orlando De Venezuela Para el mundo Adelante Orlando Buenas tardes Señor Presidente Un saludo Revolucionario Chavista Madurista Y antiimperialista Aquí estamos En el municipio Maturín Del estado Monaga Estamos En la planta De 30 mil barriles De la empresa Mixta Petrolera Sinovenza Aquí estamos Como socios Con la empresa China CNPC Estas plantas Que igual Van a ver Las plantas De Petrol Carabajo Son plantas Que dan tratamiento Al crudo Pesado Y extra pesado Que explotamos Aquí Que junto con El diluente Y el agua Hay que tratarla Para poderla enviar Posteriormente A los mejoradores Y a la refinería Para su posterior Tratamiento Y colocación En los mercados Nacionales E internacionales Es muy importante Entender Señor Presidente Que estas plantas En estos momentos Estas que tenemos aquí Petrol Carabajo Fueron desarrolladas Desde el punto de vista Ingenieril Por ingenieros Venezolanos Para estas plantas Parte de la fabricación Se hizo en el exterior Nuestro planteamiento Es que En el futuro Todo el resto De las plantas Y luego vamos a decirles Exactamente Cuantos módulos De plantas similares O de mayor capacidad Debemos construir Para todas estas Empresas mixtas De los nuevos Desarrollos De la faja Petrológica De Lorinoco Hugo Chávez Frías Esta planta En particular Es del orden De unos 40 millones De dólares Y unos 600 millones De bolívar Participaron unos 200 Trabajadores En forma directa Y unos 600 Indirecta En este momento Le voy a dar pase Al ingeniero Y trago Para que le explique La parte técnica De la planta Y como se usa Para el tratamiento De los crudos De esta empresa Particular Petrológica Sinovenza Adelante Ingeniero Y trago Sí, buenas noches Señor Presidente Giner Y trago Ingeniero de proceso De la gerencia De infraestructura Y procesos De superficie De petrolera Sinovenza Como bien dijo El señor Orlando Esta es una planta Que estuvo aproximadamente 18 meses En construcción Está diseñada Principalmente En unos 5 módulos Que consiste En precalentamiento Calentamiento Separación primaria Y separación Mediante Inyección de corriente Electroestática Luego de pasar La corriente Electroestática Pasamos al área De lavado Donde el crudo Se le inyecta Agua libre Para poder Tener la especificación Que necesitamos Y entrar en características Aproximadamente El agua Entra con un 10% El crudo Entra con un 10% De agua Y sale con Un 1% De agua máximo Señor Orlando Muy bien Gracias Ingeniero Bueno señor Presidente Cumpliendo Con los objetivos Y metas De este motor Número 7 El motor De hidrocarburos El planteamiento Es que Todas estas plantas Y toda la construcción Se haga en Venezuela Para las próximas plantas De 50 mil 100 mil barriles En el plan Están 12 plantas De 100 mil barriles Para los próximos 5 años Y utilizando El plan de Guayana Socialista Es realizarla Ejecutarla Y construirlas aquí De manera de reducir Nuestra dependencia En términos De la salida De dólares Para importar Nuestro planteamiento Es totalmente Hecho en Venezuela Fortalecer El sector Industrial Venezolano Y de esta manera Dar cumplimiento Al alineamiento Del motor Número 7 El motor De hidrocarburos Bueno Presidente Le doy Eh Devuelvo el pase Adelante Presidente Devuelvo el pase Adelante Presidente Bueno Ahí estamos Estamos inaugurando Esta poderosa planta Un aplauso De inversión Con nuestros Socios internacionales Eulogio Y para los próximos 5 años Fíjense Ahí salen Proyectos para el 2018 Plan 2018 Y hay proyectos ya Que pasan El 2018 Para continuarlos El 2019 20 21 Y dele Para adelante 12 plantas De 100 mil barriles Cada uno Un millón Doscientos mil Barriles Porque En la faja Petrolífera Loinoco Está la reserva Petrolera Certificada Internacionalmente Más grande Del planeta Tierra Por eso Los ataques Por eso La conspiración Porque se quieren Apoderar De la riqueza Que le pertenece Solo A Venezuela Solo A Venezuela Esta riqueza Es nuestra Y con nuestras Leyes Bueno Garantizamos Que el petróleo Venezolano Y sus derivados Lleguen al mercado Internacional En paz En paz En alianza Con nuestros hermanos Del Asia De América Latina De América Latina Del Caribe Y mucho más allá De Europa De Estados Unidos Que nos compra Bastante petróleo Y cuando quieran Nos pueden seguir Comprando petróleo Gasolina Todo lo que quieran Comprar Pero en paz El petróleo Es venezolano Gringo No es del Senado De Estados Unidos Ni de las oligarquías Norteamericanas Bastante daño Ya le han hecho A varios países Petroleros ¿Por qué invadieron Irak? Pregúntense ustedes ¿Por qué invadieron Irak? Inventaron que Irak Tenía armas De destrucción masiva Y salió George Bush Aznar Tony Blair Aznar Ustedes saben Quien es Aznar ¿No? El expresidente español Que apoyó El golpe de estado En Venezuela El golpe de estado En Venezuela Le dieron al comandante Chávez Lo dieron Atorado Estaban atorados Por dar el golpe de estado Porque estaba lista La invasión a Irak En pleno desarrollo La campaña Para demonizar A Saddam Hussein Y a Irak Para mentir Sobre unas supuestas Armas de destrucción masiva Y necesitaban derrocar Primero a Chávez Para después ir Por el petróleo De Irak Una jugada Por el petróleo Y miren Como dejaron a Irak Hermano Yo he salvado A Venezuela Estos tres años De que nos conviertan En un país Lleno de violencia De terrorismo Como ha convertido A Libia A Irak Yo lo he salvado Cuando he derrotado La Guarimba Cuando he denunciado Golpes de estado Con el apoyo Del pueblo Y de la fuerza armada Y tenemos que seguir Salvando a Venezuela Así lo digo Así lo digo Si ellos hubieran logrado El golpe de estado En el 2002 Contra el comandante Chávez Quizás hubiéramos Entrado en una guerra civil Que es lo que quieren ellos Si hubieran logrado Las guarimbas Y el golpe Del 2014 Tuviéramos En guerra civil Porque el pueblo No se va a quedar quieto Se hubieran derrocado Como lo dijeron Los trabajadores petroleros Cuando entré ahorita Me dijeron Presidente Si a usted le hacen algo Y esta gente Da un golpe Parlamentario No hay una gota De petróleo Para nadie En este mundo Hasta que se restablezca La constitución La presidencia De la república Y el poder popular Ni una gota De petróleo Me dijeron Los compañeros Cuando entré ¡La patria se defiende! ¡La patria no se defiende! ¡La patria se defiende! ¡La patria no se defiende! ¡La patria se defiende! ¡Guau, guau! Así es Pero nosotros Tenemos que ganar La paz Todos los días Ganar la paz Yo le decía A los oficiales A Almirante Manero Al general Manrique Que me esperaron En el aeropuerto Les decía Como le dijo hoy Al general en jefe Vladimir Padrino López Que estaba en reunión Del estado mayor conjunto Y como le he dicho A todo el estado mayor Del gobierno Al alto mando político Y al pueblo Les digo Si queremos la paz Prepáremonos Para ganar la guerra No convencional Que nos han impuesto Y hoy En la madrugada Leyendo Siempre Las cartas De nuestro libertador Simón Bolívar Obras completas Obras completas De Simón Bolívar Maglio Ordóñez Aquí está Estaba leyendo Cartas De 1821 Luego de la batalla De Carabobo Y hay una carta Espectacular Parece que Es una orden Dada por el libertador Que tiene su vigencia Hasta Estos tiempos Todo adaptado A las circunstancias Históricas Hoy nos toca vencer Una guerra no convencional Que no es una guerra armada Militar Convencional Donde tú tienes Un enemigo allá Y mueves tus tropas Tus tanques Tus misiles Tus aviones Esto es una guerra No convencional De sabotaje A la economía De aprovechamiento Y sabotaje De factores naturales Como el tema Del Guri De guerra psicológica Diaria Para desmoralizar Y desesperar Al pueblo De guerra criminal Dirigida por Factores Paramilitares Que vienen del otro lado De la frontera Una guerra no convencional Y hay que ganarla también No digo también Hay que ganarla Ganar la guerra convencional Es ganar el derecho A la paz A la estabilidad Al futuro El derecho A la felicidad A la independencia Nacional Sin independencia No va a haber felicidad jamás Un pueblo dependiente Esclavo Jamás logrará Su felicidad social A la que tenemos derecho Y tienen derecho Todos los pueblos del mundo Fíjense aquí Yo recomiendo Esta lectura Y le dije De esta frase especial Que al final Voy a leer Aristóbulo Que agarremos La guerra profunda Dada por nuestro Bolívar Luego de Boyacá Luego de Carabobo La agarremos Todos trabajadores petroleros Y la peguemos En un afiche Con Bolívar y Chávez En todos los centros De trabajo En todos los cuarteles Naves militares Para que sepamos Que hay que hacer A partir de esta etapa 28 de abril Cuando amanezca mayo Todo el mundo Debe estar alineado Con esta orientación Del libertador Es una orientación Y una orden Que estoy dando Desde aquí Desde Guaraguao A todos los vicepresidentes Ministros Jefes de partido Movimientos sociales Consejos comunales Ubechí Fuerza Armada Nacional Bolivariana A todas las fuerzas De la patria Todas las fuerzas De la patria Debemos contener La arremetida Nacional e internacional Que hay contra Venezuela Contenerla Denunciarla Y derrotarla En todas sus partes En cada calle En cada barrio En cada esquina En cada ciudad En cada estado En toda la patria Venezolana Debemos ganar La paz Para que haya Derecho a la prosperidad Al trabajo A la independencia A la felicidad Ahora Fíjense como uno Se puede llenar De pasión Y amor Patria Revisando al libertador Esta carta Seguro Hasta la consiguen Por internet Fue luego De carabobo 16 de agosto De 1821 Profesor 16 de agosto De 1821 Dirigida A su excelencia El general Francisco De Paula Santander Apreciado General Estaba Cierto Que ninguno Había de celebrar Tanto La batalla De carabobo Como usted Tenía muchos Fundamentos Para pensarlo Así Y su proclama Y su carta Me han probado Bien que yo tenía Razón Y que usted Es mi mejor amigo Decía para ese Entonces El libertador Simón Bolívar Todavía no Habían llegado Los tiempos De la traición De Santander Dolorosa traición Como la de Páez Como la de Juan José Flores Doy a usted Las gracias Por sus dos Hipérboles Una de ellas Es muy elegante Es la expresión De un fuerte Sentimiento Exhalado En medio De un transporte De una alma Elevada Usted ha colmado La medida De los elogios Que se pueden Tributar A un mortal Y Bolívar Pasa ya A la acción Le dice Mi amigo Voy a hacer Usted una visita Está en el tocuyo 16 de agosto A veces Uno le dice Mira compadre Vete un momentico Aguanta aquí Y me compra Esta broma Y me la trae Ay me duele La espalda Dice uno Bolívar en el tocuyo Saliendo de Boyacá Está pensando En Sudamérica Mi amigo Voy a hacer usted Una visita Dejando ya Arreglado Y tranquilo En cuanto es posible Antes de ir Al congreso Pienso pasar Por Maracaibo A arreglar Aquello Que no está Muy arreglado Según se dice Luego sigo A Cúcuta Y a mediados De septiembre Estaré en Bogotá De paso Para Quito Ya le dice Voy para allá Pero no me quedo allá Me voy para Quito Mándeme usted Cuatro mil O cinco mil hombres Para que el Perú Me dé Dos hermanas De Boyacá Y Carabobo Aquí yo descubrí Una profecía Del libertador ¿Cómo iba a saber El libertador Simón Bolívar Que en Perú Tres años después Iba a tener Dos hermanas Una hermana De Boyacá Y una hermana De Carabobo ¿Ah? ¿Cuáles fueron Las dos hermanas? De Boyacá Y de Carabobo Junín Y Ayacucho Y ya el libertador Como un profeta Lo veía Lo decía Lo buscaba Que visión De los grandes De los gigantes Nosotros tenemos En nuestra sangre El ADN De esos libertadores Son nuestros padres Fundadores Y más ahora Que el comandante Hugo Chávez Trajo a la vida A la historia Viva nuestra Esta Grandiosa epopeya De los libertadores De todo un continente Más adelante Le dice Le hace unos comentarios Sobre San Martín Muy hermoso Y dice Lo que yo quiero Resaltar A propósito De guerra La guerra De entonces Hoy nosotros Pudiéramos llamar A propósito De guerra No convencional Contra Dilma A propósito De guerra No convencional Contra Evo A propósito De guerra No convencional Contra Daniel Y los sandinistas A propósito de guerra no convencional contra Correa, a propósito de guerra no convencional contra Venezuela, a propósito de guerra no convencional contra el Frente Farabundo Martín de El Salvador, a propósito de guerra no convencional contra toda América Latina. A propósito, como dice el libertador de guerra, se está esperando la paz por momentos y la independencia de México y del Perú, porque todo se ha acumulado a favor de la libertad de América. Y aquí viene la frase que me impactó y la considero una orden desde la historia profunda de Bolívar. Bueno, creo que antes de verme con usted ya habrá noticias de paz, mas como todo se puede hacer, oído, es preciso prepararse para la guerra a fin de darle una buena base a la paz. Es preciso, señores oficiales, es preciso, compatriotas trabajadores, prepararnos para ganar la guerra no convencional, para darle una poderosa base a la paz que necesita Venezuela para este año y los años que están por venir. Con Bolívar, entonces lo podemos decir, admirantes, generales, compañeros, trabajadores, trabajadoras, empresarios, es con todos. O ganamos, o la patria se perderá. No se trata de un hombre contra el cual están alineados todos los ataques imperiales y oligarcas del mundo. No, no se trata contra mí, como no se trataba solo contra Chávez. Se trata contra un país con una historia gloriosa, que ha retomado el camino de la soberanía, del desarrollo autónomo, y tiene un proyecto de felicidad llamado socialismo. Se trata contra un continente entero de donde surgieron líderes de las fábricas, de los campos indígenas, de los campesinos, de las universidades, y se hicieron presidentes y presidentas. Se trata contra todo un proyecto de continente, de unión del sur, de unión de América Latina y del Caribe. Nadie se vaya a confundir que se trata contra Maduro, porque Maduro y es Maduro y es Maduro. No, no es Maduro, es contra un proyecto de patria. Y hoy, profesor Aristóbulo, han alineado toda su maldad. Ya voy a mostrar por allí, para que ustedes vean y ustedes reproduzcan en su... Levanten la mano a los que tienen cuenta Twitter. Levanten la mano a los que tienen Facebook. Igual que ayer, ¿viste, Silvia? Hoy hay más gente con Facebook que Twitter. ¿Quiénes tienen Instagram? Más o menos, ahí todavía va creciendo la cosa. Bueno, yo les digo, mira, por todos los medios de comunicación que tengamos, WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter, mensajitos, BlackBerry, aunque ya casi desapareció, todos los medios que tengamos, reproduzcamos esta verdad de Venezuela. Reproduzcamos este pensamiento del libertador. Y algunos comentarios que yo voy a hacer mostrándoles, por ejemplo, cómo el Congreso de España ayer, llamada las Cortes de España, se metió de manera vulgar en los asuntos internos que solo son de los venezolanos. Y dedicaron un debate de varias horas sobre Venezuela. Como que estuvieran discutiendo de alguna provincia de España, y, bueno, manoseando la dignidad sagrada de un pueblo que expulsó al Imperio Español de aquí, hace bastante tiempo ya. Y hoy, un día después, queridos hermanos de la aviación militar que están presentes, de la milicia nacional, de la Guardia Nacional, de la Armada, del Ejército, y hoy el Senado de Estados Unidos aprobó sanciones contra Venezuela por tres años, hasta el año 2018. ¿Qué les parece? ¿Es Maduro el culpable? Es un plan para recolonizar, reconquistar y tomar nuestra patria. Es un plan intervencionista. Y ustedes saben quiénes son los que aupan ese plan. Ustedes saben quiénes son. Nos ven de patria, que solo tienen de Venezuela la cédula que se sacaron algún día, y que no saben llevarla con dignidad, y que se van a Washington a pedir la intervención. Allá está. Ayer lo mostró Diosdado Cabello. Un grupo de diputados de esta Asamblea Nacional, la de Coburguesa, pidiendo la intervención de Venezuela, que se sancione a nuestra propia patria. ¿Quién puede apoyar eso? ¿Ah? Wilran Hill. La clase obrera tiene que salir a la calle el primero de mayo, a repudiar al intervencionismo. Imperialista gringo, y decadente de Madrid. Y siempre es consecuente. 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 Es una maravilla. Aquí donde usted abre este libro, compañero, se consigue la doctrina que surgió al calor de los campos de batalla, de los caminos. No hubo un lugar de esta patria que no fuera recorrido por nuestro Libertador y sus ejércitos. Por Piar, por Mariño, por Anzuategui, por Rafael Urdaneta, por Antonio José de Sucre. No hay un lugar, un palmo de territorio que no haya pasado el Ejército Libertador. Y no hay un palmo de territorio de Panamá hacia Suramérica donde no hayan llegado los ejércitos unidos del sur, comandados por Bolívar. Así que es maravilloso, inclusive el lenguaje, profesor Aristóbulo. Miren, repito, y pasamos al segundo pase en vivo que tenemos de inauguración. Bolívar, creo que antes de verme con usted ya habrá noticias de paz. Siempre tiene que haber noticias de paz. Más, como todo se puede hacer, es preciso prepararse para la guerra a fin de darle una buena base a la paz. Y digo yo, hijo de Chávez, bolivariano, hasta los tuétanos ganemos la paz todos los días derrotando la guerra no convencional que pretende desestabilizar Venezuela para imponernos un golpe y la intervención imperialista para el dominio de nuestra tierra. Nuestra tierra y nuestras riquezas son nuestras y nadie le pondrá la mano ni la bota a esta tierra sagrada. Así lo digo. A buen entendedor, pocas palabras. Que viva la dignidad bolivariana de Venezuela. Bueno, póngame la pantalla compartida para saludar a los trabajadores allá en Campo Morichal. Y dar oficialmente eulogio. ¿Cuánto fue la inversión? Tú tienes allí la inversión que hicimos en esta planta de tratamiento de crudo de la empresa petrolera Sinovenza. Sí, presidente. Fue 40 millones de dólares y unos 80 millones de bolívares. Correcto. 40 millones de dólares. Y la patria no se para. No se para. Sigue la inversión, el trabajo. A veces puede ser que sea más lento, producto de tanto ataque, pero no nos paramos. Allá se encuentran Lu Bichang, gerente técnico de la empresa mixta petrolera Sinovenza. Wang Yi Wu, nuestros socios chinos. Yo quisiera, si es posible, Orlando Chacín, un saludo de nuestros socios chinos que se encuentran allá en la planta y que me expresen bueno, cuáles son sus expectativas, sus perspectivas y que sienten en este momento al ver realizado el sueño de esta planta de tratamiento ya hecho realidad. Adelante. Orlando Chacín en la inauguración de la planta de tratamiento de crudo de la empresa mixta petrolera Sinovenza. Adelante. 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 La empresa mixta petrolera Sinovenza. La paja no se ríe. Ah, ok. Adelante. La empresa mixta petrolera Sinovenza. Adelante. La empresa mixta petrolera Sinovenza. La paja no se ríe. Ah, ok. Adelante. La empresa mixta petrolera Sinovenza. Adelante Repite la voz como de ultratumba Deberían repetir lo que dije de Bolívar y todas estas cosas Mil veces repetírselo a Ramos Alú Allá donde está metido en su cueva de maldad Desparece, toda la noche que le aparezca un espíritu así en el cuarto Ramos Alú, no venda la patria Ramos Alú, no venda la patria No seas perverso, no seas malvado Está muy viejo para la gracia Ramos Alú Una voz así que le aparezca en la noche Respeta al pueblo Ramos Alú Así que le aparezca en la noche Bueno, si es posible hacer el pase, por favor, la parte técnica Yo quisiera saber si los representantes hermanos Socios de la China Lu Bichang y Wang Hinguo Se encuentran presentes para que nos dieran un saludo Así como nos sentimos orgullosos de que estén entre nosotros Empresas de todo el mundo De Japón, de Corea, de Bielorrusia, de Rusia, de Portugal, de España, de Italia Del mundo entero Si el mundo entero quiere venir con amor y respeto a trabajar con Venezuela Por la seguridad energética del mundo Bienvenido Venezuela es tierra fértil para la unión del mundo, para la estabilidad energética Que lo sepa el mundo entero Pero parece que son insalvables los problemas técnicos Y vámonos entonces directo vía satélite al centro operativo de Petromonagas Vía Copen, municipio de Independencia En el gran estado Anzuategui Anzuategui, allá está Rubén Figuera Compañero Director ejecutivo de nuevos proyectos de la faja petrolífera de Lorinoco Está con Lorenzo Aguilera, con Paulo Peluso, José Gregorio Martínez Todos involucrados en los proyectos de Petro Carabobo Con el ingeniero químico, la ingeniera Maylen Ferrer Y vamos a proceder también a ver los logros de la planta de tratamiento crudo de la empresa Petro Carabobo Petro Carabobo, esto es una alianza accionaria entre la CBP, Corporación Venezolana de Petróleo Por favor, si me pudieran poner el pase en pantalla a Petro Carabobo Red Sol de España, 11%, bienvenida España a trabajar De la India ONGC, bienvenida nuestros hermanos de la India con toda su fuerza De la India India Oil y también de la India Oil India Limit Así que aquí está la India, España y Venezuela En Petro Carabobo Les voy a dar el pase para que podamos mostrar esta planta de tratamiento de crudo Las inversiones y los logros que vamos obteniendo de manera temprana En la faja petrolífera de Lorinoco Adelante, querido hermano En la faja petrolífera de Lorinoco Adelante, querido hermano En la faja petrolífera de Lorinoco Adelante Buenas noches, camarada presidente Recibo un sordial saludo revolucionario Profundamente bolivariano y chavista De todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa mixta Petro Carabobo Una sociedad constituida en mayo del 2010 Por decreto de nuestro comandante supremo Hugo Chávez Fría En su visión de desarrollo estratégico de la faja Aquí nos encontramos con participación de nuestros socios En representación de todos los trabajadores Petróleo de Venezuela Como nuestro accionista mayoritario en representación del Estado venezolano Las empresas Repsol de España Y nuestros socios de la India, ONGC, Indian Oil y Oil India Petro Carabobo cuenta con reservas probadas de 13.500 millones de barriles de crudo Que apalancan un desarrollo de negocio de 400.000 barriles diarios de crudo Que será mejorado de 8.5 grados API a 32 grados API En un mejorador a ser construido en el condominio Falconero Al sur del Estado de Anzuategui Actualmente nos encontramos en el municipio de Independencia del Estado de Anzuategui En el primero de los módulos de procesamiento de crudo En esta oportunidad 50.000 barriles diarios de capacidad Recibe la producción de 43 pozos actualmente Perforadas nuestras tres primeras macoyas Las macoyas de producción que actualmente están alineadas a este centro de procesamiento 440 trabajadores Y aquí vemos un grupo de los que trabajan en operaciones, mantenimiento, ingeniería de esta planta Se encuentra a mi lado la ingeniera química Maylen Ferrer Uno de nuestros talentos, recursos humanos Todo el grupo, en representación de todo el grupo de Petrocarabobo Quisiera darle la palabra para que le explicara las actividades operativas que se realizan aquí en esta planta de procesamiento de crudo Buenas noches señor presidente Recibo un cordial saludo a los trabajadores y las trabajadoras de Petrocarabobo Como indicaba el señor Rubén Este es el primer módulo de tratamiento del crudo que recibimos acá en nuestra empresa Nuestra planta está constituida por un separador Que como su nombre lo indica Separa la parte del gas del crudo Y este pasa por tratamiento por los intercambiadores de calor y desaladores de primera y segunda etapa Todo este proceso se hace para que el crudo llegue a tener las condiciones óptimas de comercialización En este caso son de 16 grados API y que tengan menos de 1% de agua Cabe acotar que el crudo que recibimos aquí entra con aproximadamente 3.6 y 4% de agua Sabe que desde aquí desde la faja estamos apoyando Y seguimos trabajando día a día por el legado Señor presidente Este primer módulo fue construido con una inversión de 65 millones de dólares Y 180 millones de bolívares Como le indicó nuestro vicepresidente Orlando Chacín Nuestra iniciativa en este momento es impulsar el desarrollo de toda esta infraestructura Con alto contenido nacional Actualmente estamos desarrollando dos módulos adicionales Para la expansión de esta planta hasta 90.000 barriles diarios Que es nuestra expectativa en el corto plazo Las instalaciones, los equipos mayores se están desarrollando En el marco del plan Guayana Socialista Con 6 empresas del sector productivo nacional del estado Bolívar Ahí estamos impulsando empleos que superan los 350 trabajadores del estado Bolívar Particularmente de Guayana, de Ciudad Guayana Y vamos a continuar creciéndolo hasta 750 trabajadores en el muy corto plazo Señor presidente, esta es la contribución al motor de los hidrocarburos que realiza Petro Carabobo Y que realizamos en la faja con entusiasmo y con amor por lo que representa la revolución Para el crecimiento de nuestro pueblo venezolano ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! ¡Viva Maduro! Y siempre fíjense ustedes Que nadie se equivoque Ayer estuve en una reunión con los trabajadores petroquímicos Y es la misma moral, la misma cohesión Firmamos un buen contrato De acuerdo a las condiciones En medio de la crisis y la guerra económica Pero es muy bueno Y la petroquímica toda De pie Dice presente Cuando hay que hacer revolución o defender la patria Toda completa, hasta el último trabajador Territorio liberado Igual que PDVSA Cada campo petrolero Cada refinería Cada instalación de PDVSA Tiene que ser territorio liberado de oligarcas De vendepatria Ustedes trabajadores Son los guardianes de la riqueza petrolera del país Y tienen que cumplir Como si fuera el ejército de libertadores de este tiempo Que lo son En cada campo Elevar su conciencia Su capacidad de trabajo Su productividad Su moral, su organización La superación de los problemas que hay A veces hay problemas aquí De tal tipo Problemas de tal tipo Por allá Así es la vida Pues Con moral Mucha moral Organización Unión La clase obrera petrolera Tiene que estar unida Will En la diversidad De expresiones Y liderazgo De bases regionales Y nacionales Unión Unión Y más unión De la clase obrera petrolera Fíjense ustedes Dos plantas de tratamiento De primer nivel Estamos inaugurando hoy Es una inversión Que se ha hecho En los últimos Tres, cuatro años Entre las dos Estamos sumando 95 mil barriles A partir de hoy El mejoramiento De 95 mil barriles Más Venezuela sigue avanzando A paso seguro ¿No? Y son inversiones Por encima De los 120 millones De dólares Constantes Y sonantes Que van a continuar Ustedes saben que En el tema petrolero Todos tenemos que Convertirnos en expertos Petroleros Tenemos que convertirnos En expertos De la economía La economía Y el petróleo No puede ser visto Como algo de expertos Por allá De élites Aparece un tipo Por allá Hablando cuatro cosas Que nadie le entiende Tipo si sabe ¿Vale? ¿Ah? Al final no sabe nada Sabe tanto Sabe tanto Sabe tanto Que sabe A Cazabe A nada pues Que el Cazabe Es nutritivo Ellos no son Ni nutritivos Así que nosotros Eulogio Compañeros Trabajadores Tenemos que dictar Cátedra petrolera Permanente Ustedes se tienen que ir A las escuelas A los liceos Trabajadores Profesionales Todos Gerentes ¿Ah? Eulogio A dictar Cátedra Petroleras Con el pensamiento Petrolero Del comandante Hugo Chávez Y los logros De la nueva PDVSA ¿Ah? ¿Dónde estaba PDVSA Cuando estaba en manos De ellos? De rodillas Y nos estaban Saqueando todos los días ¿Dónde está PDVSA Hoy? Es una de las principales Empresas petroleras Del mundo De gran prestigio De gran desarrollo De gran capacidad Y cada vez Debe ser Mejor La capacidad El brillo Y el prestigio De PDVSA Ahora ¿De quién depende El prestigio El brillo Y la capacidad De PDVSA? De los trabajadores Y las trabajadoras Así que fíjense ustedes Eulogio Buena inversión Buenos logros Hoy que estamos En el motor Hidrocarburo ¿Qué más nos puede comentar De la importancia De estas inversiones Y el avance De los próximos Cinco años Del plan De siembra petrolera? Así es presidente Es muy importante decir Que esas inversiones Son todas financiadas Son un esquema De financiamiento Que se paga Con el incremento De la producción Entonces Allí Se logra En los acuerdos Que se hacen De que el socio En este caso Pone La inversión Y el repago De esa inversión Se hace contra Un incremento De producción Y como se dijo En los pases Nuestra estrategia Es de que esto Sea construido En todas las empresas Que están en la región En Venezuela En Guayana En particular Tenemos allí Un condominio industrial En el palital Que queremos desarrollar Con empresas Y es parte De otro De los objetivos De este programa De hoy Presidente Que es de que firmemos Una serie De empresas Mixtas Con empresas Nacionales Donde PDVSA Tiene participación Accionaria Minoritaria 20% Allí PDVSA Lo que pone Fundamentalmente Es el deseo De contratar Con estas empresas Y una serie De criterios De preferencia Para los pagos Para el otorgamiento De contratos Porque son socios Nuestros Y a una empresa De estas Estuvimos con el Vicepresidente Allá en el Tigre Para ranurado De tubos De producción Hoy en día Aquí Ahí Vamos a firmar 19 De esas empresas Adicionales Que abarcan Toda una serie De gamas Requeridas Por petróleo De Venezuela Que van desde La construcción De botas Bragas Hasta bombas Electrosumergibles Registros De pozo Y lo que queremos Con esto Es desarrollar La capacidad Nacional Desarrollar Empresas Con una capacidad Nacional Que sientan El respaldo De petróleo De Venezuela En las instalaciones Que ellos ya tienen O que están Por construir En toda la región De la faja Utilizando El criterio De zona De desarrollo Estratégico Que se le ha dado A la faja Eso le da Toda una serie De características Especiales Para la instalación De esa fábrica Presidente Muy bien Querido hermano Fíjense ustedes Están los estudiantes ¿No? Vamos a formar 14 mil Trabajadores Del más alto Nivel La juventud Que viva La juventud Estudiantil Mira que El rostro Tan Llenos de vida De alegría Que sonrisa Amplia Mirada segura Sobre la patria Miren muchachos No se dejen Quitar la patria No se dejen Quitar la patria Muchachos y muchachas Defendamos Esta patria De De oligarcas Perversos Y de Toda esa gente Pues Mi saludo Y mi abrazo Ya nos vamos a tomar Una foto Pues Un selfie ¿Están de acuerdo? Ya vamos allá Bueno estamos hoy Entonces en la agenda Económica Bolivariana En el motor Número 6 Motor Hidrocarburo Y a partir Del acto De ayer Donde un grupo De empresarios Rompió el cochinito Que tienen en el exterior Y pusieron 30 millones De dólares ¿Cuándo antes? Para un fondo conjunto El estado El gobierno Pusimos 20 Y con esos 50 Del fondo conjunto Vamos a traer Materias primas Y el fondo Va moviéndose Va rotativo El nuevo sistema De captación E inversión De divisas En el país Y eso debemos hacerlo Como lo hicimos En el motor Agroalimentario Con los camaroneros Que están poniendo Todos los cobres Como dicen Allá en Maracaibo Todos los dólares Están poniendo Para lo que Necesitan Para producir Camarones Un porcentaje Se va al exterior En exportaciones Recuperan su inversión Y otro viene Al mercado nacional Con la feria Del pescado Y bueno Todos los mecanismos De distribución Que tenemos Fíjense ustedes Camarógrafo El barbúo El barbúo El hijo De Carlos Mar Mira Igualito a Carlos Mar Pero tiene la barba negra El hijo De Carlos Mar Mira Aquí están Los motores Productivos Activados Día tras día Hoy estamos Activando El motor Hidrocarburo ¿No? Supervisando Las obras De Las Del proyecto De reconversión Profunda De la refinería De Puerto de la Cruz Con esta Gigantesca Gigantescos Equipos Diseñados Por tecnología Venezolana Firmando Los 1500 Millones De dólares Nuevos Fresquecitos Que vienen Para este Proyecto 1500 Millones De dólares Ramos Alud Para que te arda Fresquecito Compadre Para que el país Prospere Que es lo que le duele A ustedes Que el país Prospere Crezca Se desarrolle Agua bendita Échate en el motor Fundido Que tiene Mira El motor Número 6 Activado 1500 Millones Nuevos Para la refinería Su Reconvención Profunda Proyecto 2018 Y aquí estaremos El 2018 Prendiéndola Tocando el botón Que inicie El proceso De reconversión Profunda Del petróleo Estrapesado Venezolano Hemos inaugurado Hoy Dos plantas De tratamiento Por el orden De 95 Mil Barriles Diarios Nuevos Nuevecitos Fresquecito Con inversión Por encima De 120 Millones De dólares Y bueno La participación De empresas De la China De España De la India Y ahora Vamos a cruzar Para que ustedes vean Algo muy importante El motor Número 6 Que aquí lo tenemos Nosotros vamos Con los 15 motores Mira Religiosamente Todos los días Impulsando acciones Obteniendo logros Superando obstáculos Retardos Burocracia ¿No? Y vamos a unirlo Al motor Número 3 Porque vamos A proceder A firmar Los proyectos Y la creación De 19 Nuevas Empresas Mixtas Entre empresarios Privados Venezolanos Capital Nacional Y nuestra Corporación Venezolana Del Petróleo 19 Nuevas Empresas Yo le pido A protocolo Por favor Si puede ir Desplegando Los contratos Los firmantes Y le pido A El vicepresidente Económico Miguel Ángel Pérez Abad Que Podemos proceder A explicar Este paso Muy importante La empresa Mixta Incluye 19 Empresas Privadas De capital Nacional Quiere decir Que en este momento La agenda Económica Bolivariana Consolida Totalmente La incorporación De las empresas Privadas Venezolanas Al desarrollo De la agenda Económica Bolivariana Y une Y une dos motores Motor hidrocarburos Y el motor Del desarrollo Industrial ¿Estás preparado ¿Estás preparado Pérez Abad? Bueno Pérez Abad Vamos a ir comentando La firma Los empresarios Empresarias Que están aquí presentes Pido un aplauso Bien fuerte De reconocimiento A estos empresarios Venezolanos Que han dado Un paso al frente Para seguir trabajando Buenas noches Presidente Buenas noches Venezuela Bueno Como usted bien Lo plantea Aquí se cruzan Dos motores Muy importantes Para el país Una nueva visión Del desarrollo De la industria Petrolera Que permite No solamente Atraer más inversiones Nuevas inversiones Para el aprovechamiento De nuestros crudos Pesados Y extrapesados Sino que incorpora El sector industrial Para llevar adelante Un programa intensivo De sustitución De importaciones Y de fomento De las exportaciones Porque cada una De estas empresas Diecinueve empresas Que hoy Firman esta alianza Estratégica Con PDVSA Van a desarrollar Capacidades productivas Y tecnológicas Con calidad De exportación Este grupo De diecinueve Empresas Industriales Fundamentalmente Son empresas Que es importante Destacar Que tienen que ver Con el desarrollo De fábricas De bridas De codos Que utiliza La industria petrolera Por ejemplo También Servicios De revestimiento De tubería Fabricación Y confección De implementos De higiene Y seguridad Industrial Fabricación De calzado De seguridad Fabricación De conductores Eléctricos Manufacturas De mechas De perforación Ranurado De tubería Perfilaje O registro De pozos Mantenimiento Y reparación Y fabricación De llaves hidráulicas Suministro De servicios Y mantenimiento De pozos Fábricas De tubería En línea De acero Al carbono Suministro Fabricación Y reparación Y mantenimiento Y transporte De tubería Entre otras Van a agregar Y van a sustituir Importaciones Y van a permitir Que la república Se ahorre Más de dos mil Millones De dólares Anuales En fabricaciones De insumos Y productos Para la industria Petrolera El desarrollo De estas capacidades Productivas Además En las áreas Donde se van a Instalar Estas nuevas fábricas Van a permitir La generación De empleo Estable Y bien remunerado El desarrollo Y la incorporación De nuevo talento Humano Y que Venezuela Vaya no solo Siendo una potencia En el área petrolera Sino que vaya consolidando Todas sus capacidades Industriales En el país Esto nos va a permitir Además Generar inversiones Adicionales Fundamentalmente En el sector industrial Algunas de ellas Financiadas Por el Estado Otra también Que van a permitir La captación De nuevas divisas Porque estos empresarios Y empresarias nacionales Como ya lo hemos dicho Van a hacer aportes De capital En divisas Lo que va a permitir También fortalecer El flujo de capital Para el país Y las reservas Internacionales Nacionales De la República Creemos que Este plan Esta visión De la nueva PDVSA Permite Sin lugar a dudas Expandir El desarrollo Industrial De la nación Y con ello Consolidar La soberanía industrial Y la soberanía Tecnológica De la patria Este es un programa Que están haciendo Promovido Por el sector De la pequeña Y mediana industria Nacional Por FEDE Industria A nivel nacional Y que solamente Es el inicio De todo lo que Podemos lograr Los venezolanos Y las venezolanas Cuando nos los proponemos Así como vimos hoy El desarrollo De tecnología Para la ampliación De la refinería De Puerto de la Cruz Tecnología Hecha en Venezuela Por ingenieros venezolanos Bueno podemos Hoy observar Como los industriales De la pequeña Y mediana industria Proceden A hacer sus inversiones En el país Un llamado De atención Para el país Para que vean Como los productores Y productoras De la patria Confían en Venezuela Confían en el gobierno Revolucionario Y confían En su presidente Adelante Los compañeros Y compañeras Ya firmaron Bueno felicitaciones Bueno mientras Nuestro ministro Vicepresidente Explicaba Todos los detalles De estas 19 empresas Yo saludé A uno por uno Los empresarios Privados Y le di la gracia A nombre de toda Venezuela Por incorporarse Con su capacidad Inversiones Y buena voluntad Por creer En nuestra patria Venezuela Gracias Unión 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 Empresa Guayas De Oriente Venezolana De surfactantes Petrobotas Petrocables Tuberías Ranurado De tuberías Orinoco Servicio De recuperación De crudo Petroservicios Nacionales Servipetrol 21 Petrocabillas Bueno Gracias Y por eso Que decía Que se une El motor Número 6 De hidrocarburos Con el motor Número 3 De desarrollo Industrial Y les decía También a ellos Y a ellas La metodología Nuestra Punto Y círculo Consolidarse Allí En la faja Petrolífera En los servicios En la capacidad Productiva Y círculo Punto Y círculo Círculo Grande Para producir Para el resto De la economía Venezolana En una dinámica Nueva Una nueva dinámica Muy dialéctica Que vaya Construyendo Un ciclo Virtuoso De crecimiento De nuevas bases Económicas Sobre todo El tema Del agotamiento Del modelo rentista De la crisis Económica De la caída De los precios Petroleros De la guerra Económica Bueno Ha surgido Una exigencia De todos De un gran Cambio nacional El cambio Lo estamos haciendo El cambio Lo estamos haciendo Gran cambio De todos los paradigmas Económicos Hay quienes Dicen que hay que Aplicar El modelo Del fondo Monetario Y neoliberal No Hay quienes Dicen Que hay que Seguir haciendo Lo mismo Que veníamos Haciendo No Yo digo Hay que hacer Las cosas Nuevas Refundarlas Y hacer Un gran Cambio Del paradigma Del paradigma Económico Y del modelo Económico En función De profundizar El plan De la patria Y hay que beber Profundo En las aguas De la sabiduría Del pensamiento Del comandante Chávez Así como Chávez Se inspiró En Bolívar Debemos Inspirarnos En él Porque él Tuvo clarito La película Hacia el futuro Y echó Las bases Todo lo que Estamos haciendo Él dijo Que había que Hacerlo En algunos casos Lo dejamos de hacer O en algunos casos Lo hicimos hasta la mitad Y nos metieron En el modelo De guerra económica Para parar el país Para destruirlo Pero nosotros Somos más duros Duro Y duro Y duro Que maduro Somos duros Nosotros somos duros Nada podrá con nosotros Somos una roca Firme Sólida Sólida ¿No? Una roca De los tiempos Así que Lo que nos toca Es construir Lo nuevo Con grandes cambios Acumular los cambios Aristóbulo En cada motor Son 15 motores Si antes hablábamos De que Defender el precio Del petróleo Nada más No Comandante Chávez Fue muy claro Pero hay que diversificar La economía Y aquí tenemos Aquí está La guía Muy clara Esta guía Es hija Del plan de la patria Y ha sido parida En medio De la gran conmoción De la guerra económica 2015-2016 Y es la guía La agenda económica Bolivariana Para superar Todos los problemas Que hoy tiene Venezuela Y asumir la construcción De la Venezuela Potencia Como la estamos Construyendo Cambiemos Todo lo que hay que cambiar Y construyamos Lo nuevo Así como hemos firmado Hoy Estas 19 Empresas Felicidades Felicidades Un paradigma Dinámico Dialéctico Que dice Aristóbulo Que le ha tocado Profesor Estaba perdido Profesor Que dice el profesor Aristóbulo Sobre esto Aristóbulo le toca Dirigir el consejo Nacional de economía Porque además De los tres elementos De las tres premisas Que es que estamos Frente a una guerra Económica Al mismo tiempo Asumir que se derrumbó El modelo Y el tercer elemento Es la obligación De construir un modelo Económico productivo Que no es cualquier Modelo económico productivo Tiene que ser Un modelo económico productivo Que al mismo tiempo Nos permita Preservar Los logros Y las conquistas Sociales De la revolución Y seguirla profundizando Por eso el presidente Usted ha tomado Una medida Que es la primera La protección De nuestro pueblo Hoy Parece que uno Ve los montos De las inversiones Pero una cuestión Importante Son los seis mil Empleos Que se mantienen Aquí A pesar de la crisis Seis mil Empleos De calidad Con todas sus condiciones Porque los trabajadores Petroleros Tienen un contrato Colectivo Tienen unas condiciones De trabajo Los trabajadores Petroquímicos Tienen unas condiciones De trabajo Respetadas En medio De la más profunda Crisis Basta recordar Y aquí hay algunos Dirigentes De los trabajadores Que recordamos Y no podemos olvidar Las políticas Neoliberales Que lo primero Que nos pasó Fue la liquidación De las prestaciones Sociales La desregularización Laboral El desconocimiento A los contratos Colectivos El desconocimiento A las condiciones De trabajo La imposición De la maquila Para que no Tuviésemos Una relación Laboral Con los derechos Fundamentales Que nos da Y que hemos conquistado A través de la historia Por eso yo diría Presidente Que aparte De todas las cuestiones Los trabajadores Que tienen más responsabilidad Con la patria En este país En este momento Son los trabajadores Petroleros Por una razón Elemental Toda la avalancha No es contra Nicolás Maduro Toda la avalancha Es por el petróleo Venezolano Toda la ofensiva Imperialista Sobre nuestros pueblos Es por el petróleo No es porque Esté Nicolás Maduro Es que Nicolás Maduro Es el presidente ¿Verdad? Que defiende El carácter Soberano De nuestra riqueza Si Nicolás Maduro Fuese un presidente Entreguista Y dejara De un lado El legado Del presidente Chávez Nicolás Maduro No tendría Los problemas Que tiene hoy Nicolás Maduro Confronta Los problemas Que confronta Nuestro pueblo Y que confronta Cualquier pueblo Que esté En el proceso De emancipación Y en el proceso De independencia Y libertad Y por eso Es que Nicolás Maduro Va a seguir teniendo Problemas Y los problemas Que va a tener Nicolás Maduro Son problemas Primero De los trabajadores Petroleros Porque si aquí No hubiese petróleo Ni tuviésemos La faja Ni tuviésemos Con los recursos Que tenemos petroleros Venezuela no fuese Atacado Como es atacado El día de hoy Entonces los trabajadores Petroleros Tienen que tener La conciencia De lo que eso significa Y yo creo Presidente Que lo tienen Los de aquí De Puerto la Cruz Tienen autoridad moral Para hablar Del resto del país Esta fue la primera La única refinería Que no se paró Y no pudieron pararla Por eso Va hasta un reconocimiento Pues a los trabajadores Petroleros De este estado Presidente Llevan una medalla Para el resto De la historia Y hay que hacerlo Real Hay que hacerlo Real Fíjense ustedes Aquí Así es Miren Me llegó una carta Me acaba de llegar Una carta Del señor Ramos Alup Ustedes se ríen Si es verdad Si el señor Ramos Alup Hoy Desacatando La decisión Obligante Del Tribunal Supremo de Justicia Rompiendo La Sentencia De obligatoria Acatamiento Bueno Aprobó Ilegalmente En medio De La emergencia Económica Que estamos viviendo Un ataque Así lo califico Contra La misión Alimentación Contra Los CLAP Y contra El inmenso Gigantesco Heroico Esfuerzo Que hacemos Con la caída De los pesos Petroleros Para satisfacer Las necesidades De nuestro pueblo Y me mando Una carta Donde me dice Que aprobaron Un voto De censura Y que yo debo Remover Al ministro De alimentación Rodolfo Marcos Torres Yo le digo a usted Esa decisión Es Irrita Y nula Y como Irrita Y nula No existe Así de sencillo Le digo al señor Ramos Alup Al ministro No lo remueve Nadie Acate la sentencia Del tribunal Supremo De justicia Esa es mi respuesta Aquí está su carta Pues Señor Ramos Alú Aquí le mando Su carta Aquí le mando Su carta Devuélvense La intacta Así como está Para ver Que uso Le puede dar Al papel Que me envió De la carta Espuria Irrita Y nula De la asamblea Nacional Alerta Alerta Pueblo Alerta A los CLAP Consejos Comunales Alerta A las fuerzas Revolucionarias A todos Alerta Es una remetida Golpista Insensata Y alocada Y a cada golpe Que intenten Contragolpe Constitucional Legal Revolucionario En la calle Así que Que quede claro La asamblea Nacional Debe Acatar En todas Sus partes La sentencia Del tribunal Supremo De justicia Y sencillamente Ellos han declarado Abiertamente Que no la van a acatar Y estamos En el marco De una emergencia Económica Y esos artículos De la constitución Aristóbulo Bueno vamos a revisar Para sacar Un decreto En el marco Del decreto Vigente Constitucional Que emití Desde el mes De enero Para dejar Sin efecto Constitucionalmente Mientras dure La emergencia Económica Cualquier sabotaje Que haga la asamblea Contra cualquier Ministro Institución O órgano Del poder Popular Vamos a sacar Un decreto Especial De emergencia Mañana mismo Vamos a sacarlo Porque no nos podemos Calar un sabotaje Miren la asamblea Miren esto La asamblea Nacional No ha sembrado No siembra Ni un tomate La asamblea Nacional No ha hecho Nada Para acabar Con las colas Y tratar De ayudarme En este tremendo Esfuerzo Que el petróleo Se me vino De 100 a 30 Bueno y mantener Todo un país Con la educación Pública La salud Pública Barrio adentro 100% Gran misión Vivienda Que no separe Nadie El trabajo Los salarios Las pensiones Ah no Lo único que piensan Es en sabotear Ellos se reúnen Solamente para ver Que hacemos Para sabotear Para desestabilizar Si usted no va a ayudar Señor Ramos Alud Apártese Pero no sabotee No haga daño Que este pueblo Está observando Y este pueblo Tiene paciencia Y paciencia Pero también Tiene conciencia Y repudia Todo lo que hace La Asamblea Nacional Para dañar El país Para atacar El gobierno Constitucional Fíjense ustedes Lo que está pasando En Guri Ustedes saben ¿No? Dicen que las lluvias Están llegando Todavía son muy pocas Hemos llegado Al límite histórico Más bajo Aristóbulo Estuvo en Guri El martes Dice que Caminó Y es un desierto Y entonces nosotros Con aquel dolor Aquella angustia Aquella Dedicación Ahorrando Hasta la última gota De agua Ahorrando electricidad Tuvimos que impulsar Un plan de administración De carga Yo agradezco La comprensión De todo el pueblo Venezolano Ah pero todo el pueblo Venezolano Está haciendo un sacrificio Y viene Ramos Alud Y declara ayer Que él no va a colaborar Con el plan de ahorro eléctrico Bueno Bueno en las horas Que estemos en ahorro eléctrico Le voy a mandar a cortar la luz Entonces a Ramos Alud Y a la Asamblea Nacional Y listo pues Él no va a colaborar Que él va a consumir Más electricidad Dijo ¿Qué puede sentir Un venezolano? Un ahogar Que hace su esfuerzo ¿Verdad? Ah no Y Ramos Alud Él está por encima De la ley Y de todo ¿Qué creen ustedes Que debemos hacer? No, yo digo En lo inmediato ¿Y esto es así? Miren ahí están las imágenes Dramáticas De Guri Dramáticas 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 Ese barco Estaba ahí tapado Hace 50 60 años Y estamos nosotros Mira El primero que estamos Dando el ejemplo Somos nosotros Administración Pública Nacional Yo primero Bajé el horario Hasta la una de la tarde Ahora solamente Tenemos días laborables Lunes y martes Y estamos haciendo Un aporte tremendo Eso sí Los servicios fundamentales De cada ministerio Tienen que cumplirse De lunes a lunes Atendiendo Resolviendo Firmando Sacando documentos Nadie tiene la excusa No, hoy es día No laborable No, no Los servicios Tienen que cumplirse Pero el gran consumo De tantos miles De trabajadores Allí Prendiendo Aerial acondicionado Luces Computadoras No los ahorramos Mientras pasan Estas dos semanas Que son las dos semanas Más críticas Mañana viernes Es día no escolar No hay clases También para aportar Un poco más Hicimos este plan De administración De cargas Milimétricamente Para afectar En lo mínimo La vida del pueblo Cuatro horas Anunciadas Ah, pero también Este calorón Que está pegando Ustedes saben Que antes de ayer Martes Fue el día Más caliente De una década De una década No, de muchas décadas Fue el día Más caliente Y fue el día De más consumo Eléctrico De diez años ¿Ustedes saben ¿Ustedes saben Los dolores? ¿Ustedes saben Y trato de más bien Dar protección Y esperanza? Y estamos en eso Y tengo fe Tengo fe En que con las medidas Todas las que hemos ido Tomando Una por una El domingo que viene A las dos y media De la mañana Los que estén despiertos Rumbeando Cambien la hora Y sumen En media hora más Ahí no sumamos Todas las medidas Van sumando 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 Y si la cuota De caída De Guri Era 27 metros Centímetros Por día Hoy la llevamos Por diez Y la vamos a lograr En ocho Hasta que ya lleguen Las lluvias Y podamos equiparar El punto De colapso Es 2.40 Y estamos en 2.41.50 ¿Ustedes entienden ¿Verdad? Por eso Lo que hace Ramos Alú De decir Que él no se incorpora Ni colabora Y prácticamente Haciendo un llamado En las televisoras Y en las radios De ellos A consumir más electricidad Pero yo les digo A ustedes Venezolanos En la circunstancia Que nos toque vivir Nosotros vamos A preservar la paz Y vamos a vencer Frente a estas dificultades Las vamos a superar Con la unión de todos Con el amor Que tenemos Por nuestro país Por nuestra familia Pero yo llamo A todos A cooperar Al máximo No estamos El niño no es un juego Dice un eslogan No es un juego Lo que estamos viviendo Ya instalé Una comisión especial Pido a PDVSA Todo el conocimiento Ustedes empresarios Todo el conocimiento Que hay Porque tenemos Que hacer Labores De recuperación Estructurales De todo el río De todos los afluentes De nuestro Guri De la represa Del Guri Labores profundas De recuperación No somos El único país Yo no sé Si tenemos Imágenes allí Estuve viendo Un reportaje De Costa Rica Nuestra solidaridad Con Costa Rica Tiene La sequía Más Espantosa Que han visto En décadas Panamá Colombia Colombia Llegó Creo que hasta ahora A niveles de racionamiento 12 horas por día 12 horas por día Se secaron Los embalses Seco Sequito Sin una gotica De agua Ahora se están Recuperando Cambio Climático Cambio Climático Eso sí Si nos unimos Entre todos Si damos el ejemplo Entre todos Si cooperamos Entre todos Podemos Ir administrando Esta situación Hasta llegar El punto De recuperación Si no hubiéramos Tomado Todas las decisiones Y medidas Activado Todas las fuentes Termoeléctricas Optimizado Todas las fuentes Hidrológicas Cuidado al máximo El Guri Y todo este plan De administración De cargas Mira Hace meses Hubiéramos llegado A un punto Extremo De colapso Hace meses Hace meses Compañeros militares Y hemos llegado Al punto Donde Yo tengo Toda la fe Y así lo pido Desde mi alma De cristiano Que con la bendición De nuestro Dios Creador Y el apoyo Del pueblo Vamos a superar Esta amenaza Tremenda Contra el Guri Y vamos a recuperarnos Y seguir el camino De la paz Y la tranquilidad De nuestro país Un aplauso a la lluvia Pues Eso es lo mejor Que puede haber Que llueva Hacia el sur Hacia allá Mucha lluvia Para el sur Pidamos Lluvia Lluvia Para el sur Lluvia Lluvia Y recuperemos Y recuperemos Bueno Lo que Nos ha hecho daño Toda esta sequía Bueno Bonito este acto Querido Compatriota De inauguración De estas dos plantas De tratamiento De revisión De El proyecto Que va viento en popa De Reconversión Profunda De la refinería De Puerto La Cruz 2018 Reconversión 2018 Aquí lo llevamos Viento en popa Con los mil quinientos Millones de dólares Frescos y nuevos Que entran A este proyecto Para Seguir Avanzando Hoy el petróleo Bueno Ayer El petróleo Va recuperándose En un precio Bajo Moderado Poco a poco Aquí está el precio Al cierre Del miércoles ¿Verdad? Eulogio Subió Por primera vez En meses A treinta y cinco Dólares El barril Treinta y cinco Punto cincuenta y cinco Noticia buena Moderada Y tenemos que seguir Amén 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 Como dice ya el trabajador Noticia buena Pero Pero fíjense ustedes Fíjense ustedes Nosotros el dos mil quince Un año difícil Yo pude haber suspendido Las elecciones parlamentarias Porque era una conmoción Una emergencia que teníamos Y la constitución Me faculta Para en casos de emergencia Nacional Suspender Bueno Las garantías Las garantías no Hacer un estado de emergencia Constitucional Y bueno Hasta que haya estabilidad Bueno No va a ser ningún evento De carácter electoral Así de sencillo Porque sobre conmociones Como la que hemos vivido Económica No es un país En equilibrio El que decide Si no es un país Sometido Teníamos Teníamos La mitad Del ingreso Del año anterior Donde ingresaba Tres mil quinientos Ingresó No Menos de la mitad Ingresaba Setecientos millones Por mes Y ya para enero Fíjense ustedes Nos ingresó Setenta millones De dólares Por petróleo El promedio De este año Va en veintisiete Casi la mitad Del año pasado Y menos De un tercio De hace dos Tres años atrás Dice El comandante Hugo Chávez Citando A Carlos Mars Que las crisis La crisis Es la mayor Conminación Para el surgimiento De lo nuevo Decía Un hombre Un hombre De barba Espesa Blanca Padre De este Camarógrafo Que tenemos Que tenemos aquí Carlos Mars Mira Volvió Carlos Mars Y dice Viva Vive Carlos Mars Y el comandante Chávez Le gustaba mucho Ese concepto La crisis Es la mayor Combinación Para el surgimiento De lo nuevo Porque en la crisis Es que se ve El agotamiento Y se ve Las posibilidades Hacia el futuro Que muera Todo lo que tenga Que morir Que no sirve Y que surja Nazca Y viva Todo lo nuevo Que tiene que surgir Y hoy Veintiocho de abril Hemos visto El nacimiento De lo nuevo Dos plantas De tratamientos Nuevas Inauguradas Con inversión Mixta internacional Esta reconversión Profundo A viento En popa Y diecinueve Nuevas Empresas Mixtas De capital Nacional Que nazca La nueva Venezuela Con la agenda Económica Bolivariana Ese es el llamado Que hago hoy Veintiocho de abril Del año Dos mil dieciséis Desde acá Desde la refinería De Guaraguau Que nos dicen ustedes Camarada Bueno Para que todos Los que han visto Este programa O los que están Empezando A conectarse Siete y treinta De la noche Del veintiocho De abril Les digo Hemos tenido Un día De trabajo Provechoso Bueno Exigente Con los quince Motores De la agenda Económica Bolivariana Todos los días Hay que dar Un paso Dos pasos Con el avance En paz Hombres y mujeres De la patria Ganemos la paz Todos los días Preparémonos Para vencer Contra la guerra No convencional Y darle Poderosas bases A la paz Que Venezuela Necesita Solo en paz Y en unión Venezuela puede Encontrar El camino De la prosperidad En revolución Buenas noches A toda Venezuela Que viva La industria Petrolera nacional Que viva La agenda Económica Bolivariana Que viva La clase Obrera Venezolana Hasta la victoria Siempre Que viva Chávez Buenas noches Venezuela Pedevesa Trabaja sin descanso En la construcción Que hará posible En el año 2018 El procesamiento Del crudo pesado De la faja Petrolífera Del Orinoco Hugo Chávez Donde por primera vez Se aplicará Comercialmente La tecnología Orgullo De Pedevesa Inteper HDH Plus La primera victoria Temprana Del proyecto Conversión profunda De la refinería Puerto La Cruz Permitirá el próximo Funcionamiento De la planta De nitrógeno La cual Garantizará El suministro Continuo De gas Inerte Requerido Por la refinería Puerto La Cruz Y ahorrará Unos 42 millones De bolívares Mensuales Al eliminarse La importación De este producto El proyecto Revalorizará El crudo Venezolano Con la construcción De 25 nuevas plantas 11 de procesos 6 auxiliares Y 8 de servicios Así como la remodelación De dos plantas Existentes La preparación Del sitio Implicó Un gigantesco Movimiento De tierra De más De 3 millones 500 mil Metros cúbicos En las zonas De Manzanillo Macotal Feyorín Y El Cháure Que totalizan 220 hectáreas De construcción Igualmente Se ejecutó La estratégica Construcción De un nuevo Muelle De carga Extrapesada En Bolivariana De puertos En el municipio Guanta Otra área Constructiva En Franco Avance Se ubica En la futura Planta de destilación Al vacío Compuesta Por dos trenes De procesamiento Asimismo El área más grande De construcción Es la zona De Macotal Donde operan Unidades auxiliares Así como Plantas ambientales También Se construyen 16 nuevos Tanques De almacenamiento Otro gran éxito Lo constituye La escuela De capacitación De artesanos Encargada De certificar La mano De obra Local Que interviene En el proyecto Conversión Profunda Otro aporte Social Lo constituye La adecuación De 3.7 Kilómetros De vialidad Del municipio Guanta Pero el hito Histórico De mayor Trascendencia Que se ha escrito En el proyecto Conversión Profunda Se produjo Con la mudanza Programada De 820 familias Que vivían En 5 sectores Enclavados En la zona Sureste De la refinería Quienes ahora Son propietarios De confortables Apartamentos Entregados Por la misión Vivienda Venezuela Creada Por el comandante Eterno Hugo Chávez En tiempos De revolución Con una inversión Total Que supera Los 8.856 Millones De dólares PDVSA Apuesta A ganador Para llevar A feliz término Este proyecto Con apoyo En empresas De trayectoria Mundial PDVSA Trabaja Sin descanso Infección Que realizó El presidente Maduro En la refinería De Puerto La Cruz Para evaluar Los avances Del proyecto Conversión Profunda El jefe de estado Indicó Que Venezuela Debe convertirse En una potencia Energética De esta manera Avanza El motor Industrial E hidrocarburos En el país Con la firma De 19 empresas En materia Energética Muy importante También Mencionar En otro tema El mandatario Nacional Rechazó La extensión De sanciones A Venezuela Por parte Del imperio Norteamericano